Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Sincero, y esta vez vamos a hablar de un hecho folclórico tradicional, muy palpable, que todavía se ve dentro de nuestros tiempos, como la migración de la Nava. Años en la provincia de Yaorio, Sibonichí, la arranza o la marcación de la Nava es una actividad en la cual tiene como pretexto la contaminidad del ganado vacuno y ovino, la marcación del mismo y sobre todo ver los niveles de producción que han tenido esos animales de un año o otro. En el caso de las arranzas, en Juáñez se tiene que tener muy en cuenta que tienen algunas fechas para celebrar, algunos celebran el 24 de junio, y otros amigos en el mes de agosto, dependiendo mucho de la familia, que hagan, que lleven a cabo ese costumbre. No, al menos en el barrio, en la comunidad de San Antonio, ya donde traemos la protección folclórica y la granza bonita, se trata de representar una nación del ganado vacuno venido en muy poca escala, en escala familiar. Esto se acostumbra a hacer en las afueras del pueblo, en los corrales pedregosos, lo que nosotros llamamos los jatos. A lo largo del tiempo, se va a tener una gran habilidad, como para el pueblo, la entrada corral, los pagos, la entrega de ofrendas, donde los participantes entregan regalos, entrega de corvales, el suño del ganado, el traje de corrales, la marcación del ganado en sí, tanto el bocado como el ganado patrón, como la lina. Después tenemos lo que es los juegos, como es en el caso de, por ejemplo, meterle hierro a algunos participantes al cual mofa a estos animales, ¿no? Este, el entierro, los pagos, o el cambio de los pagos, ¿no? El pago del año pasado con este pago, donde se remueva, ¿no? Y la celebración a la casa. Cabe respetar que el hecho folclórico de la herranza, musicalmente, tiene mucho que ver con lo que es el Santiago de Junín. Por eso es que muchos de los temas son muy parecidos. Se toma mucho el folclórico de Junín y se llama el folclórico de Junín. Es muy grato agradecer la oportunidad que se nos imagina a nosotros, a los profesores de Garza, los cuales trabajamos un poco en nuestras inquietudes y las llevamos a cabo. Un agradecimiento muy grande al profesor Juan Abinario y a todo su equipo por haber realizado en este 2013 la novena edición del curso de capacitación en danzas bibliográficas de los profesores del Capulín. Y un gran agradecimiento también a Ticari Producciones por registrar estos documentos, esta información que a lo largo del tiempo puede servirle a todos los docentes. espero que sigan fomentando el folclórico por medio de la educación, llegando a todas partes y de alguna u otra manera educar a seres humanos con sensibilidad y sobre todo ver nuevas formas de pensar en nuestros jóvenes que hoy en día muchos de ellos no saben que lo mismo en día no saben que no saben que no saben que la danza fomentórica. Y por medio del arte se pueden hacer un montón de cosas y la danza fomentórica es un medio para llegar Muchas gracias. Ahí tiene la... ¡Ay mi forralito, negro y pedregoso de los gato! ¿Dónde está mi carnerito, en el dormitor y chamus gato? ¿Está bien? Tres, dos, y... ¡Va! Ahí mi forralito, negro y pedregoso del gato ¿Dónde está mi carnerito, en el dormitor y chamus gato? ¡Va! Hay un coranito en el rey peligroso de los japones ¿Dónde está mi caserito de los pies o dicha postales? Al costador de mi linda batilla, color blanco Este es el toro choco y enorme de color azul Repito tú, va Al costador de mi linda batilla, color blanco Este es el toro choco y enorme de color azul Ahora lo siguiente Lo mismo Y damos vuelta 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 Machación Vuelta 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 y el sol de ahí, de baroma rica y el trasno, y el trasno, y el trasno, y pam, pam, pam tan, 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 libre, libre y va, y va, y va, y va y va, y va, y va y va, y va y va Vuelta va. Oye mi torino, ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás que no te encuentro? Te he buscado en la casa, te he buscado en la teba. Vuelta Guapiano, va. No, no me hacen una vuelta. Otra vez, y va. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Y va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Voy en mi tori conmigo! ¡Vuelquita! ¿Dónde está que no me encuentro? Te he buscado en la casa, te he buscado en la tierra. ¡Va! ¡Va! ¡Va a cantar usted! Yo no te he puesto mi nombre. ¿Se acuerdan de este canto o no? ¡Va! Yo no te he puesto mi nombre. Yo no te he puesto tus aretes. ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Va! Yo no te he puesto mi nombre. Yo no te he puesto tus aretes. No te pierdas a los reyes. ¡Va! ¡Va! ¡Aguanta! Un poquito mío. Un poquito mío. ¡Cuenta! ¡Vamos! 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 ¡Lanzas! ¡Vamos! 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 ¡Policiones! ¡Vamos! Para Ecer. ¡Gracias! 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 ¡Si con curso! ¡Gracias! ¡Why don't you get a number one! ¡Gracias! 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 ¡Dos y tres! ¡Nos vemos! ¡Muchamos! ¡Suscríbete al canal!